Tienes experiencia en el amor Siempre que estás dispuesta a difundir nuestra música Y bueno, y para los oyentes del programa Este día tan especial Exacto, has estado en el programa de televisión Con muy buena repercusión Tus notas, nos has cantado Y en este Día del Amigo no quería que faltara Vos para saludarnos Darnos un mensaje y hacerme Un fragmento de una canción De esas canciones tan alegres que tenés Aunque sea un fragmento chiquitito ¿Podrá ser? Le mando un gran saludo a todos en este día tan especial Todo mi cariño A toda la gente que, bueno Disfruta de nuestra música Y que sin querer somos cómplices a través de tantos años Y los dejo con Que la dejen ir al baile sola Todos sus amigos Le piden señora Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande Y se sabe cuidar Que lindo, no te canto Porque si no te estropeo Yo soy malísima para cantar Vos podés hacer coros y salimos de gira No, no, no va nadie Si hago el coro yo Y un cachito de salta, salta, salta Salta, salta, salta Pequeña la angosta Pequeña la angosta Quieren alejarme de ti a toda costa Maravilloso Muy bien, que lindo Rubén Más, más, más Rubén, más Buenas noches Queridos conejos Aquí va mi beso Al verlo llegar a bailar Demos una vuelta y otra vuelta Toda entera Todos los orejas Mirá vos Qué lindo Cómo nos hacías bailar Cantar Divertir Rubén Pero cómo no Y seguiremos haciéndolo Por suerte Cuánta falta hace eso ¿Qué te parece? Es alegría En estos momentos que estamos viviendo Un poco de alegría Y alimentar el espíritu No es nada Es nada fácil Yo creo que Tendríamos que Sí, las palabras a veces son lindas Pero hay que ponerlas en el momento adecuado La verdad que es un momento Muy difícil para todos Sí Más allá del invierno Eso Y todas las cosas Pero creo que Tendríamos que volver un poco más a las raíces ¿No? Exacto, exacto Y pero también te quiero decir Que sos una de las personas Hoy hemos llamado a todas personas así Con buena onda y buena vibra Que contagia la buena onda Y necesitamos un poco de eso también Sí, necesitamos mucho de eso Sí, es verdad Que venga un poquito Que brille más el sol ¿Eh? Ante esta oscuridad Que aparentemente a veces aparece Bien Pero bueno, no podrán con nosotros No podrán A ver cuando te tenemos en el programa Y nos venís a cantar, ¿sí? Bueno, dale Arreglamos un día Dale Te agradezco mucho Rubén Un gusto que nos hayamos comunicado con vos Que tengan un lindo fin de semana Gracias Lo mismo para vos Muy feliz día del amigo Feliz día para todos Gracias Rubén Besos Y bueno, hemos hablado Chao, chao Rubén Con el señor Rubén Matos Cantante Alegre Te levanta el ánimo Simpático Y aparte Con una onda que te hace bailar y cantar acá Salta, salta, salta Pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, salta, salta Pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, salta, salta Pequeña langosta No te vayas No te vayas lejos Volve hacia la costa Que hay un maremoto Bailando a tu lado Y cualquier pescado Te puede robar Salta, salta, salta Pequeña langosta